de la campaña electoral. Hay aproximadamente 275 personas entre personal permanente y personal temporal, pero dependiendo de los tiempos que manejemos de acuerdo al transcurrir del proceso electoral y a las fases del mismo, si existe necesidad, también podrá haber apoyo de personal permanente de otras dependencias de la institución. El COPE tiene una coordinación interinstitucional para la preparación de las cajas electorales que serán utilizadas por las juntas receptoras de voto. No conviene, digamos, que las papeletas sean replicadas por nadie fuera del centro de operaciones, pero por lo demás también vienen observadores nacionales e internacionales, fiscales de organizaciones políticas. La contratación de la empresa que presta el servicio de fletes de las cajas electorales incluye también dos agentes de seguridad por cada camión o cada furgón o una patrulla. Y asimismo, pues se coordina con Policía Nacional Civil la custodia de parte de esa institución. Hasta el momento hay un aproximado de 25.600 juntas receptoras de voto. Sin embargo, esta cifra podría incrementar por la cantidad de guatemaltecos empadronados. Estamos laburando hasta el día sábado. Sin embargo, esto se irá incrementando de acuerdo a cómo vayamos recibiendo los insumos y va transcurriendo las fases del proceso electoral. Llegamos a trabajar jornadas extenuantes, ustedes lo saben. Y pues dependerá de cómo vaya esto y los cálculos que vayamos realizando con el objeto de cumplir con la función que nos corresponde, que es dotar de todo lo necesario a las juntas receptoras de votos. El COPE está trabajando también con un aproximado de 3.700 centros de votación, de los cuales 2.059 son centros educativos.